¡No te olvides de Zamora! ¡No te olvides de Zamora! ¡Dios, se mire aquí peña, loco! ¡A matanza! Otro, ¿por qué no? ¡Señores! ¡Oh, yo lo digo! ¡Señores, atentos todos! 3, 2, 1, dale. Sí, que vas donde vienes, novato. Y esa camiseta de Eurobasket ya me da a mí, chaval, que la altura no la vas a alcanzar. Cambio. Sí, que yo te vengo aquí a matar, porque yo te vengo aquí a matar. Yo creo que ante tu cumplo la verdad, porque ante todo cumplo mi deseo que solo es rapear. Sí, cumplo mi deseo rapear. Qué pena que lo hagas mal. ¡No! Qué pena que no se te entiendan. Sí, porque te lo vengo aquí a decir. Estoy en el vino y lo que vengo aquí a imprimir. Yo quiero que tu hermano lo vengo aquí a meter y quiero crear una gestión especial en el crucero de violín. Sí, en el crucero de violín. ¿Pero qué dice? No puede. Al final valice. Precede. ¿Qué dicen? Que cede. Eres violín, pero tú eres mi polluelo nene. Mi polluelo nene porque sabes que lo pongo en mano. Siempre sueno todo profano. Sabes que te vengo aquí a matar. En tu collarín te vengo a matar como Pablo Escobar. Sí. Profano. Hermano y el huarfa donde se ha quedado. Así que simplemente te lo he clavado. Ahora coges y me comes. El ano. Sí. Que te calles, my brother. Que la mejor es y tu calva eres el puto que es mi aso. Porque la verdad es que lo vengo a alcanzar y después en mi misma yo siempre aquí lo paso. No. Hostia, chaval. Me has dicho, Calvo. Original por tu parte. Nunca la he escuchado, la verdad. Así que hijo de puta te lo voy a decir, chaval. Si quieres pelo, mmm, lo va a encontrar. En la polla, no. Se lo vengo a decir. Yo creo que no tienes tantas barbas. Que el que patrocina el cártel de Cali. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Bravo! 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 Venga señores, ¿estáis preparados? 3, 2, 1... ¡Se la lleva Gachet! ¡Ruido para básquet! ¡Bravo!